Desde hoy he pedido a mis ojos El mirarte de nuevo en la cara Tienes algo que acaba conmigo En mi mente y mi alma se para Tengo que renunciar quererte Aunque sea ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esa forma tan absurda Te verás diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe te veré en ti felicidad Te llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Y algún día ya no te pueda recordar Las mornitas Tengo que renunciar quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un cementerio Y basta ya no tenga remedio Y basta ya Luego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Música ¡Gracias!